La Hermandad del Cristo del Perdón y la Vera Cruz celebró la noche del sábado la cena anual para recaudar fondos para sufragar sus gastos, en esta ocasión la restauración de su casa hermandad. Se trata de una de las últimas citas del año de la hermandad que siempre cuenta con la colaboración de numerosas personas y colectivos. Agradecer a todos los colectivos, ayuntamientos, hermandades, todos los que colaboran con nosotros, ciudadanos de Coim, hermanos y hermanas y juntas de gobierno que han hecho que esto hoy sea posible y que sea un éxito. Si os puedo decir que cuando vemos a las cuentas de las personas que asisten a la cena tenemos 27 personas más que el año pasado. No son muchas, no son pocas, pero bueno, vamos ampliando. La hermandad también recibió el apoyo de los representantes municipales que acudieron al acto para colaborar con la actividad que realiza el colectivo y recordaron la implicación del ayuntamiento con este y con otros colectivos locales que trabajan de forma desinteresada por nuestro municipio. Por esa gran labor sociocultural que realiza esta hermandad en nuestro municipio, por su participación y su buena implicación en actos y eventos que realizan también otros colectivos en los que ellos también participan, porque ha sido una hermandad que a lo largo de los años ha ido creciendo y ha ido consolidándose y ha tenido siempre el apoyo de nuestro ayuntamiento y, por supuesto, ha conseguido la participación ciudadana. ¡Gracias!